¿Qué tipo de solución de seguridad lógica perimetral debo considerar al momento de establecer un proyecto en el entorno de red empresarial? Aquí hay dos conceptos que deben asumirse, analizar y estudiar muy bien con respecto a los fabricantes. O trabajamos con soluciones UTM, Unified Treatment Management o Administrador Unificado de Amenazas, o trabajamos con soluciones NGFW, Next Generation FIWL o FIWL de Próxima Generación. Muchos fabricantes han querido desarrollar por cuenta propia y de una u otra forma cambiar el concepto tradicional de lo que es un Next Generation FIWL o FIWL de Próxima Generación. Y es importante que tengamos muy en claro estos conceptos. Un FIWL de Próxima Generación está más orientado a establecer seguridad que cumplimiento. Tiene menos servicios de seguridad, mientras que un UTM o soluciones UTM tiene muchísimo más alcance que este tipo de soluciones. Costos, precios varían muchísimo de acuerdo a las soluciones. Mi sugerencia para muchas personas que me han preguntado es evaluar bien el entorno, las necesidades de las organizaciones a mediano y a largo plazo para que de esta forma no hayan equivocaciones o simplemente soluciones que se queden cortas con el paso del tiempo y obviamente no haya afectación con respecto a una inversión inicial que se logre hacer.